El güero en una avioneta para Kentucky volaba Llevándose un cargamento de la coca colombiana Pero al llegar a Kentucky, no se la vea, no esperaba Una llamada llegaba, ¿a dónde estaba el patrón? Siempre tenemos problemas, cuando bajaba el avión Se comisaron la carga, el güero está en la prisión Todo en silencio quedaba, al escuchar la noticia El jefe de aquella mafia, a su gente le ordenó Maten a ese cobarde, que a los narcos avisó Después se dio un pericaso, y de su gente se alejó Diciendo que entre su gente, encontraría el soplón Sin saber que era su hermano, que fue el que lo denunció La mafia tiene poder, donde quiera hay traficantes Que siguen con el negocio, nunca han podido atraparles Mientras tengan el poder, los dientes van a pelarles El güero está en la prisión, esperando veredictos Mientras que en un cementerio, el soplón pago el delito Le dieron seis pies abajo, por ese grave delito